Además de aplicar la prueba enlace a los niños, hace falta aplicarla también a los maestros para calificar su desempeño en las aulas ante sus alumnos. Yo creo que es algo que no se ha dado, es una iniciativa que se está promoviendo en el Congreso de la Unión, tengo entendido. Inclusive platicando con Tere Ortuño, es la senadora encargada de la Comisión de Educación en el Senado, nos comentaba que estaba empujando a algunos senadores porque se evaluara a los maestros y que fuera una condición para poderlos contratar su desempeño frente al grupo. No para poderlos contratar, sino para poderlos promover y poder ubicarlos en un escalafón de acuerdo al desempeño frente al grupo, cosa que hasta la fecha yo creo que es un colmo de que no se pueda tomar en cuenta la evaluación o el desempeño del docente frente al grupo para su promoción. Yo creo que benefician mucho porque nos da una idea y nos da a nosotros, nos da la herramienta para poder trazar planes y estrategias para ver dónde es donde más estamos mal o donde más débiles estamos. Las pruebas se hacen en español, matemáticas, este año se va a hacer geografía también y bueno, nos va a ayudar para definir estrategias, para hacer una planeación y para poder mejorar los resultados. Estamos en sexto lugar en matemáticas, o sea, no estamos mal en... pero no les quiero mentir, luego les doy el dato exacto. Esto fue lo que expresó el funcionario federal Eduardo Mendoza Ávila en el marco de este inicio de la prueba enlace durante toda esta semana para el grupo Garza Limón, con la imagen de Vinicio Ortiz Uriel Blanco.